Una carta para Miley Si hay una moraleja que nos deja toda esta historia es Primero, nunca humilles a nadie Nunca minimices a nadie Nunca, pero nunca te creas superior a nadie Nunca trates de loquito Ni te bugles del raro ¿Qué es el raro? Raro aquel que no hace ni se comporta como la mayoría Viste que vivimos en una sociedad No sé cómo será en el exterior, pero en Argentina Si no te comportás como la mayoría o como lo que está de moda Sos el raro, sos el loquito Entonces esa mayoría, la sociedad te señala Mirá, tenés cuidado con ese ¿Por qué? ¿Por qué se grita? ¿Por qué se habla cosas que no tiene que hablar? Es muy loco Porque desde mi visión ya no es Javier Es el excelentísimo señor presidente de la República Argentina Es el presidente de todos los argentinos De los que lo votaron Y de aquellos que no lo votaron Nos conocimos a mediados del 2019 Cuando sus gritos por la libertad y en favor de los datos Comenzaba a hacer ruido en los mediáticos programas de televisión En esa época, recuerdo Seguramente ustedes también se acuerden Panelistas muy mediocres Y comunicadores sin formación Ni en economía, ni en historia Intentado a dejarlo en ridículo Ahí viene el loquito, decían Recuerdo que junto con un grupo de dirigentes liberales en Córdoba En mi amada Córdoba, en la docta Y lo llevamos a Javier A dar las primeras charlas En esa provincia Sobre todo en la Universidad Nacional de Córdoba También recuerdo que unos estúpidos en ese momento Se enojaban Porque Javier daba charlas en la UNC Y la primera vez que nos vimos personalmente con Javier Sí, lo recuerdo Íbamos caminando por calle Rondó En Nueva Córdoba Camino a la Facultad Nacional Y vos sabés que fue muy loco esa vez Porque Recuerdo que frenaba en casi Todas las cuadras Porque los pernos los seguían Quizás es una tontería Y es anecdótico lo que te estoy contando Pero Los perros los seguían Se le iban sumando a los perros Y el tipo Con su carpetita debajo del brazo Con la que iban a dar la charla Se frenaba Y se ponía a saludar a los perros A acariciarlos En un momento se sentó en uno de los escalones Y lo habían rodeado como cinco perros Calleceros Vamos Javier Que no llegamos negro Le gritaba a uno de los organizadores Bien al estilo cordobés Y el tipo estaba ahí Rodeado con cinco perros callequiros Tratando de desconectarse un poco de la locura Luego de eso El trabajo siguió Y acompañamos su campaña en el año 2021 Unidos Fuimos en busca de más libertad Para la sociedad argentina Apoyamos Luchamos y trabajamos Conocidos y desconocidos Populares y no populares Para que Javier Milei Ingrese a la política Pero no en Sino las ideas de la libertad De la que ahora todo el mundo repite Hasta aquellos que no aman la libertad Todo esto ya es historia Es anecdótico Todo esto es pasado Ahora el presente Que es lo único que importa Javier Milei Presidente de todos los argentinos Fin Pará, presto Pará, pará, pará Porque te vengo escuchando ¿Viste? Está todo muy lindo Pero hermano Vos no criticaste a mi ley No criticaste hasta hace dos minutos Las elecciones ¿Qué está diciendo? Obviamente Yo no soy un obsequente, hermano Si vos buscás periodismo militante Andate a otro lado Yo no voy a arrastrarme Yo no soy una babosa arrastrada Por nadie Ni por un cargo político No lo necesito Yo no le voy a sobar el romo Todo el tiempo a una persona Eso lo hacen otros Durante la campaña Vi cosas que eran indefendibles Chicos E inaceptables ¿Qué tendría que haber hecho yo? ¿Mirar para otro lado? ¿Hacerme el boludo? Si yo había apoyado todo eso Tenía que mirar para otro lado Tenía que hacer así Y que ustedes me digan No, no te enteraste Que tal cosa Y yo No Eso no Eso no se hace ¿Quieren que hagamos un repaso? La impresentable de Lillard Lemoyne El borrego De Iñaki Gutiérrez Para arrancar a hablar de impresentables Gente que todo lo que toca lo destruye Que no está a la altura de las circunstancias históricas Luego candidatos a diputados Que hablaban de libertad Pero venían del quillerismo Hoy Ocho De esos Se fueron de la libertad avanza Y lo traicionaron a Milay Nosotros lo advertimos Antes de las elecciones ¿Se dan cuenta por qué está mal ser un obsecuente? ¿Y por qué hay que hablar En el momento? Y no nos equivocamos En nada De lo que dijimos En las elecciones Estos Javier Te van a traer problemas Estos Te van a traicionar Y terminó pasando eso Uno tiene que ser Como Yo entiendo que muchas No tengan ni putísima idea De historia argentina Porque no tienen ni idea Ni de lo que hicieron ayer Pero había un diario Que se llamaba Diario Crítica Y tenía En el logo Un tábano El tábano Era para despertar Porque el tábano Se paraba sobre el caballo Para despertarlo Y uno tiene que ser Como el tábano Arriba del caballo Que lo mantiene despierto Ese es el rol del periodismo No estamos acá Para ser periodismo militante Me gustan las ideas liberales Me gustan las ideas De la política de derecha Sí Pero eso no quiere decir Que uno va a avalar Todo lo que hagan Algunos dirigentes de derecha O liberales Para chupar culos Ya hay muchos chupaculos En nuestro país Y así nos fue Por los chupaculos Mucha gente Con caca en la boca De tanto chupar culo El periodismo militante Hace daño A la democracia Y al propio presidente En funciones Y además chicos El periodismo militante No existe O sos militante O sos periodista No podés ser las dos cosas La primavera Milley El presidente electo Está pasando Su mejor momento Sobre todo En el núcleo duro De jóvenes La consultora RDT Que es una encuestadora Pionera en relevamiento De redes sociales Y fue una de las Que acertó El triunfo Una de las pocas Que acertó El triunfo De Javier Milley En el Balotage Publicó los siguientes datos Se los quiero leer Imágenes de los políticos Entre los jóvenes Estamos hablando De entre 16 Y 25 años ¿Saben cuánto Tiene de imagen Positiva Milley? Casi un 80% Tiene un 76,7% De negativa 13 Nada No sabe No contesta 9,4 Mauricio Macri Tiene una 34,7% De imagen positiva Un 24% Que no sabe Y un 40% De negativa Cristina Kirchner Tiene tan solo Un 13% De imagen positiva Entre los jóvenes Con un 75% De negativa Sergio Massa También Igual que Cristina Un 13,1% Cristina tiene un 13,7% Massa tiene un 13,1% De negativa Y un 73% Perdón Un 13,1% De positiva Y un 73% De negativa Otro punto interesante Es cuando RDT La consultora Mide las expectativas De los jóvenes Presten atención Es un punto Donde suele Ponderar El pesimismo En las mediciones Generales Pero acá Aparece optimismo O sea La mayoría De los jóvenes Están esperanzados Y eso es importante Nada mejor Que ver jóvenes Con esperanza Jóvenes contentos Expectativas De los jóvenes Con el gobierno De Milley También De 16 a 25 años Será bueno Con mejoras Después de un año Dice El 33,6% De los jóvenes Será malo Porque no nos dejarán gobernar Un 3% Será malo Sus ideas No sirven Para el país Un 6,7% Tan solo No sabe Un 12% O sea Vamos a los números El 78,1% De los jóvenes Confía En que el gobierno De Milley Le va a ir bien Para un 20% Las mejoras Se verán Muy pronto Para un 33,6% Después de un año Y para un 24,5% Después de dos años O sea Los jóvenes Tienen esperanzas Después podemos hablar De cuáles son Las principales Preocupaciones Entre los jóvenes Mira La inflación Ocupa Más del 80% El 81,2% La inseguridad Un 66% El dinero Insuficiente En el hogar Un 61,2% La corrupción Un 53% La falta de trabajo Un 47,5% La educación Un 42% La salud Un 41% Después viene Medio ambiente Con un 29% Entonces A lo que voy Es lo siguiente Cuando le queman Las cabezas A los chicos Con las boludeces De hace 40,50 años Y quieren vivir Eternamente En un pasado Los pibes A veces que te dicen Más del 80% La inflación Hermano La inflación La verdad Que la ESMA Me chupa un huevo La inflación Veo a mis viejos Preocupados Porque no tienen plata La verdad Que lo que me Me pinte Un falcon verde Me importa un carajo O sea La gente La gente Sobre todo Los jóvenes Saben Que se viene Una economía De guerra Que los años De populismo Ahora 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 Va a haber Que pagarlos Y que si Dios quiere Se termina el circo Que es hora De pagar Las deudas Que es hora De dejar De gastar En boludeces Y que el Estado No es una fuente De empleo El Estado No es una fuente De empleo Para ñoquis En las diferentes Legislaturas Nacional Provincial Vasca Se terminó Y a esto Los jóvenes Lo están entendiendo Porque todo joven Sabe que es injusto Que el asesor De un concejal O el asesor De un diputado Se lleve 500 lucas 300 lucas Y un pibe Que estudia ingeniería Tenga que hacer 150 mil pesos En rapi Porque es injusto Y saben que Hay algo que es sano Es la primera vez Que un presidente Le está diciendo La verdad A la gente No hay guita No hay plata Y el primer año Va a ser muy duro Se terminó la plata No hay plata Y el primer año Va a ser muy duro Y la mayoría Dice Es verdad Todos lo sabemos No nos hagamos Los boludos Todo el mundo sabe Que desde el año 2013 Argentina no crece Y que lo único Que han hecho Es gastar Bueno Se terminó Ya está ¿Cuánto más Vamos a seguir Con este chiste? Si todos sabemos La realidad El que es quillerista El que es socialista El que es radical El que es del pro El que es de derecha El que es de izquierda Todos sabemos Que estamos reventados Desde el año 2013 Que el país No crece Momentos difíciles En unión Y en libertad Se vienen momentos duros Se vienen meses terribles Chicos Yo creo que ustedes No son tontos Y saben que se vienen Meses muy complicados Económicamente Y también socialmente Ahora la pregunta es Los que queremos Un país mejor ¿Vamos a estar Unidos? ¿Nos vamos a bancar Espalda con espalda? ¿O cada uno Va a tirar para su lado? Cuando el presidente Javier Vilei O alguno de sus funcionarios Idóneos Hagan bien las cosas Y hagan lo que hay que hacer ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a apoyar? ¿O nos vamos a quedar callados? ¿Vamos a mirar Por otro lado? ¿O vamos a apoyar Aquellos funcionarios Que quieren realmente Cambiar las cosas? Una gran parte Del éxito De Javier Vilei Depende de sus votantes ¿Eh? ¿Lo saben a eso? ¿Son conscientes? Una gran parte Del éxito Del gobierno De Javier Vilei Si lo tiene Va a depender De sus votantes Y de aquellos Argentinos Que quieran Un país mejor ¿Qué país Nos deja El quillerismo? Por si algún Distraído Todavía no se dio cuenta Un país devastado Un país aniquilado Sin producción privada Con sectores Hechos mierda Como el campo Con una pobreza Del más del 40% Ahí arañando El 50% O sea La mitad del país Pobre Miserable Que no tiene Para comer Ni un guillo Que no se puede Dar el gusto De comprarse Ni una remera Con una inflación Galopante Con una emisión Completamente Descontrolada Sin reservas Con más deuda externa Y también Deuda interna Que escucho A muy pocos Hablar de la deuda interna Con provincias Completamente endeudadas Hasta la mémula No tienen ni idea La mayoría de las provincias Están en destrozadas Con altísimos niveles De desnutrición Que eso a futuro Es una bomba de tiempo Para cualquier nación Con despilfarros En la mayoría De las áreas sociales Y en las áreas estatales Y muchas inútiles Un país Como decíamos hoy Que no crece Del año 2013 O sea Si hay que dar Una definición A esto Es un genocidio Económico Un genocidio Económico Ahora No pretendamos Que este genocidio Económico Un economista Por más brillante Que sea Lo resuelva En cuatro meses Porque No podemos ser Cínicos Porque si todo esto Pasó Es porque la mayoría De la sociedad Lo permitió Si todo esto pasó Los altísimos niveles De desnutrición La emisión descontrolada Que no tengamos reserva Que todo se haya ido Al carajo Es porque la mayoría De la sociedad Lo permitió Si no Alberto No hubiese hecho El gobierno El gobierno que hizo Ni masa Se hubiese cagado En todo Y así podemos Seguir Hasta el año 2013 Que no crecemos A nadie le preocupó Que Argentina No crezca Desde el año 2013 Y todo sigue igual Entonces ahora No nos hagamos Los tontos Y nos vamos a sentar En un sillón Diciendo Bueno A ver Arregla todo Javier Dale Arregla 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 que yo te vote Quiero que entre mí Se esté todo solucionado No funciona así Anormal No funciona así Como diría Hay uno que graba Un video y dice ¿Qué haces? Normal Bueno Anormal No funciona así A mí me hace reír Esa gente Que se tira En los sillones Y empiezan Con el control remoto A verlo en el noticiero ¿Cuánto tiempo Le van a dar a Mirey Para que intente Resolver este quilombo? Porque viste Que ellos dan tiempo Y yo ahora No le engaño A año y medio ¿Vos? Pero si vos dejaste Que todo esto se destruya Cuando hicieron mierda A los jubilados No saliste Cuando mataron a Espinosa O a Magalí Morales Durante el confinamiento No saliste Cuando no le dieron los bonos A los trabajadores de salud No saliste No levantaste la voz Lo único que hiciste Fue durante el confinamiento Salir al balcón Como un pelotudo A aplaudir O a escuchar la música Que pasaba A otro forro De otro balcón Y nada más Vos no te la jugaste Cuando había que jugársela Vos no levantaste la voz Cuando se afanaron las vacunas Vos no levantaste la voz Cuando no paraban de emitir Y todo el mundo Te decía Que esto iba a estallar Vos no levantaste la voz Cuando los Los sueldos Se iban a la mierda Vos no levantaste la voz Cuando los empresarios Prebendarios Hacían negocios Y salvatajes económicos Con un gobierno corrupto Vos no hiciste nada Y ahora le vas a exigir A Milen Que en tres meses Te solucione Todos tus problemas No funciona así Papi Repito Se viene un año Muy duro Pero necesario Para terminar Con esta locura Y saben que Hay que apoyarlo Al presidente En todo Lo que quiera hacer Bueno Para la nación Va a haber que apoyarlo Y hay que cuidarlo Vamos ahora A uno de los últimos capítulos Que se llama Los violentos Desde Billy Bonny Hasta Grabois Desde los gordos De la CGT Que estuvieron muy calladitos Los últimos cuatro años Y no le hicieron Ni un paro Alberto Fernández Se va sin tener Un solo paro Cero paro Fantástico Quien llega De otro país Argentina Y dice ¿Por qué Los de la CGT No hicieron paro Porque era un gobierno Excelente? No hicieron Un solo paro Los hijos de puta Bueno Ahora aparecieron Hasta los curavilleros Aparecieron ahora ¿Dónde estuvieron Cuando reprimían Gente durante El confinamiento? ¿Dónde estuvieron Cuando se afanaban Las guitas En Aiza Por ejemplo Los curavilleros? Desaparecieron todos Bueno Ahora aparecieron Y ahora Gritan Todos unidos Deseando de que Al gobierno de mi ley Le vaya mal Y que dure Menos de un año Los que hablan De amor De unidad De justicia social De Argentina De patriotismo Bla 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 Se convirtieron En lo que juraron Destruir En autoritarios Y en golpistas Fantástico Los que hablaban En contra De la dictadura Se convirtieron En dictatoriales Los que defendían A jóvenes Por la libertad De pensamiento Hoy persiguen A los jóvenes Que piensan Diferente a ellos Es fantástico Como el tiempo Pone todo En su lugar Más del 50% De la sociedad Votó a mi ley Más del 70% De los jóvenes Entre 17 Y 25 años Bancan a Javier Milet Y tienen esperanzas En el nuevo gobierno Pero un grupo De fascinerosos Autoritarios Que se creen Dueños De nuestras vidas Ya amenazan Con tirar un gobierno Elegido Democráticamente Esto solamente Pasa acá Chicos ¿Cómo podemos Permitir que Cuatro gordos Perotudos De la CGT Nos digan Qué decir Qué pensar Y qué sentir No te gusta Mi ley Te lo vas a tener Que fumar Cuatro años Mínimo No te gusta El liberalismo Es un problema Tuyo A nosotros No nos ha gustado El chillerismo Y nos lo fumamos Más de 20 años Sin embargo Calladito la boca La mayoría Elegía eso Uno hacía las críticas Pero se la tenía Que fumar Democráticamente No te gusta Que la mayoría De la sociedad Eh No quiera Vantar al Ministerio De la Mujer Y Diversidad Vantaros vos Abrí un Ministerio De la Mujer Y Diversidad En tu casa Y la mayoría De la gente No quiere Vantar eso Estás Enamorado Y obsesionado Con el chillerismo Está perfecto Nadie te juzga Andate a vivir A Formosa Andate a vivir A Santiago del Estero Que podés ir A Quilmes Con Mayra Mendoza La vas a pasar Fantástico Ahí Hay Quilmes Aguantate a Avellaneda Con Ferraresi Y hay Una puta Imagen De Néstor Quilmes En cada esquina Una foto De Perón En cada esquina La vas a pasar Fantástico Andate a Formosa Andate a Santiago del Estero Andate a Tucumán Y la mayoría De las provincias No quieren más Este modelo Político Para ellos Por eso votaron Otra cosa La mayoría De los jóvenes En Argentina Le dicen No a la izquierda Y al populismo Y al progresismo Que lo vas a matar A todos Lo vas a secuestrar Que lo que vas a hacer Porque no entiendo Cuál es la bronca Que tienen Ustedes se convirtieron En lo que juraron Destruir Una minoría Poderosa Con dinero Estatal Que intenta Por aprietes Y amenaza A sumillar A la mayoría ¿Y saben qué? Se les terminó Chicos La mayoría Del pueblo Trabajador Y estudiantil Ya no va A bancar Las 17 toneladas De piedra En el Congreso Como le tiraron A Macri Esta vez No va a pasar Por la razón O por la fuerza Esta vez El gordo Del mortero No va a existir Ni curas villeros Arriando desnutridos A Casa Rosada Ni Beliboni Cortando calles Con 30 mil Bolivianos Y peruanos Indocumentados Se terminó Se terminó Y la mayoría De la sociedad Se hartó Y ya no queda Callada Ni quieta Y yo diría Que se queden Quietos Que banquen Que traten De cambiar Los modos Las formas A ver si vuelven A recuperar Algo de votos Pero que no rompan Las pelotas A la gente Porque la gente Está muy alterada Y los alterados Son mayoría Que se vienen comiendo Años de maltrato De sufrimiento Y de humillaciones Es una opinión Yo no doy consejos Es una opinión Yo diría Que no tiran De la soga Porque el horno No está para vos Van a tener que cerrar Bien cerrado El orto Y anachar la cabeza Como lo hizo La mayoría Que votó a Milley Durante los Últimos cuatro años Y los últimos Veinte años Que tuvieron que cerrar Bien el objeto Y cada vez Que el kirchnerismo Pasaba por encima Todas las instituciones Y a todo el mundo Sin embargo Todos cerramos El culo Bueno Listo Ellos son gobiernos Ahora la cosa cambió Últimas palabras Al excelentísimo Señor Presidente De la República Jair Milley Señor Presidente De la República Argentina Que Dios Nuestro Señor Lo ilumine Para que pueda Llevar a nuestra Gloriosa Nación Al éxito Económico Político Y social Que tenga paz Amor Coherencia Madurez Racionalidad Patriotismo Extremo Firmeza Y no dude Cuando haya que poner orden Vamos a ser millones Quienes vamos a estar Al lado suyo Para apoyar Sepa que millones De argentinos Bancarán este momento De tensión Y de sacrificio Porque buscamos Y anhelamos La gloria nacional Más allá De nuestras diferencias Que es sano Tener diferencias Vamos a estar Para defenderlo Espalda Con espalda Y con el cuchillo Entre los dientes Nos vamos a permitir Que los autoritarios Y los mediocres Vividores del pueblo Y los trabajadores Quieren hacerle daño O atacar La institucionalidad Del país Estamos acá Para apoyar Y defender Lo bueno Y para atacar Y eliminar Lo malo Sea Del espacio Que sea Y estamos acá Para señalar Y denunciar A aquellos Que han armado Su trabajo Como debe ser Como el tábano Que mantiene Despierto Al caballo Estimado Javier No estás solo Estamos todos En estas Porque Ya no se trata De vos Se trata De todos nosotros Y si no Nos ayudamos Entre nosotros ¿Quién carajo Nos va a ayudar? Malena Galmarini Por eso Estimado Señor presidente Javier Milei Muchos éxitos En esta nueva etapa Que Dios Y la energía De nuestros Gloriosos próceres Lo iluminen Para sacar A nuestro país De esta decadencia De esta Villa miseria De esta Mediocridad Viva la patria Y viva usted Señor presidente Javier Milei Y aún así A trabajar Todos juntos Por un país mejor Aunque Los fanáticos Odien Que querramos Tener un país Mejor Aunque los Populistas Se pongan Violentos Contra los jóvenes Que quieren Un país Mejor Vamos a estar Acá Y la cosa Va a cambiar Por la razón O por la fuerza Viva la patria Viva la patria